En noviembre de 2019, Altiz fue el primer operador en República Dominicana en presentar un demo real de conectividad 5G en un dispositivo móvil. La experiencia de descargar a velocidades nunca antes vistas en un smartphone en el país estuvo en tres de sus sucursales durante un tiempo para disfrute de todo el público. Luego, en agosto de 2020, Altiz nos sorprendió con el primer smartphone 5G Ready en República Dominicana de la mano de Xiaomi. Se trataba del Xiaomi Mi 10 Lite 5G con cuatro cámaras y otro montón de características. Hoy, octubre de 2021, Altiz resultó ser la ganadora de la licitación pública internacional realizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel para la concesión y licencia de operaciones de frecuencias radioeléctricas que permitirán la implementación de tecnologías 5G en el país. La tan esperada asignación de frecuencias para Altiz le permitirá a la empresa ahora desplegar en territorio nacional la llamada quinta generación de servicios móviles. Definitivamente un gran paso de avance para República Dominicana en materia de telecomunicaciones y conectividad. Estas fueron las palabras de Ana Figueredo, CEO de Altiz. Hoy es un día histórico en el que fueron asignadas las frecuencias para implementar la tecnología 5G y esto es un gran paso de avance para la República Dominicana. En Altiz celebramos que ha concluido el proceso en el que hemos ganado mediante licitación el espectro necesario para el despliegue de la red de última generación 5G. Imagina contar con la conectividad que soportará hogares y ciudades inteligentes, que expandirá la realidad virtual y la inteligencia artificial, aplicada a sectores e industrias de vital trascendencia para el desarrollo humano como la telemedicina, transportación o energía. Hemos realizado las inversiones en adaptaciones de nuestra infraestructura para estar completamente listos e iniciar el despegue en el país. Se tratará de un camino gradual, pero ascendente, entregando por etapas la nueva cobertura Altiz 5G. Saludamos el esfuerzo y compromiso del presidente Luis Abinader y de las autoridades del Indotel por haber logrado este hito nacional, que es la base para la puesta en marcha de la tecnología en el país. En Altiz estamos felices y listos para implementar todo nuestro conocimiento en el desarrollo de la red de 5G, para seguir creciendo y evolucionando junto a este país hecho de vida, hecho de fibra. Cuando hablamos de redes 5G, ¿cuáles son sus ventajas sobre el 4G, 4G LTE que conocemos hasta ahora? Uno de los atributos principales que la mayoría de expertos ensalzan es la velocidad que ofrecen estas redes, pero esto es solo un eslabón en una larga cadena de beneficios entre los que se encuentran mejora del ancho de banda, baja latencia, más dispositivos conectados, capacidad de creación exponencial de redes privadas, impulso a otras tecnologías y apertura a nuevos negocios. Tienes más detalles sobre estas y otras informaciones de tecnología visitando www.gadgetdominicana.com Recuerda dejarnos tu like, suscribirte y compartir con otros esta valiosa información. Hasta una próxima.